Algo con bienvenido para todos ustedes, se lo enviamos, suénale bonito compachino y así suena la estrella, la sonora Que calor, que calor que tengo yo, que levante la mano como yo Al que quiera vino y cartón, al que quiera vino y cartón, al que quiera vino y cartón Que calor, que calor, que calor que tengo yo, que levante la mano como yo Al que quiera vino y cartón, al que quiera vino y cartón Que levante la mano que quiera tomar, que la caja de vino a pesar a pasar Que levante la mano que quiera tomar, que la caja de vino a pesar a pasar Y suena que suena, suena los cueros, y gózalo con la estrella, la sonora Que calor, que calor que tengo yo, que levante la mano como yo Al que quiera vino y cartón, al que quiera vino y cartón, al que quiera vino y cartón Al que quiera vino y cartón, al que quiera vino y cartón, al que quiera vino y cartón Que la caja de vino va a empezar a pasar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que la caja de vino va a empezar 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!